El Campeonato Intercomuna de Microfútbol ha logrado integrar y brindar recreación a los miembros de Junta de Acción como a los habitantes de los sectores que tienen cancha propia, entre ellos Curín, Juan XXIII, San Fermín, Las Mercedes y Ciudadela Deportiva, entre otros. Sin duda esta ha sido una gran apuesta desde la Administración Municipal, la alcaldesa ha dicho que la mejor forma de unir a la sociedad es a través del deporte. En esta oportunidad del campeonato, en la parte masculina, le queremos dar un agradecimiento a Yacid Becerra, son 26 equipos que ya están inscritos. En la parte femenina, le queremos dar un agradecimiento en especial a Camilo Rosa, son 16 equipos femeninos. Sin duda es la oportunidad para que entre los mismos barrios empiecen a compartir otro tipo de experiencias y el deporte ha sido la oportunidad para unirnos. Creemos que una vez termine esto podamos avanzar hacia categorías menores, como en el caso de los niños y las niñas, y que esto se replique no solamente durante este año, sino que durante las Administraciones que vengan tengan la oportunidad de continuar con esta bonita tradición. Los viernes en la noche, sábados en la tarde y domingos en la mañana son los horarios en que se programan la fecha de los campeonatos en femenino y masculino, que busca brindar recreación e integrar a cada uno de los jugadores que representan sus comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!